¡Suscríbete! Ya está, giramos, venga. Vale, vale, no pasa nada. ¡Suscríbete! Gracias a este extraordinario equipo. Antonio Iyan, bienvenido, ¿cómo estás? Fernando Mora, un placer siempre. Doy un salto, luego les explico por qué. José María Ruiz, bienvenido también. Julián Bejarano, encantada. Y José Manuel Muriel, te dejo para el final. Es la primera vez que nos acompaña en este programa, sin embargo, no a este equipo, en otras ediciones, sobre todo de radio de este programa. Compartimos incluso personalmente una amistad que para mí supone un privilegio tremendo porque no solamente estamos al lado de una bellísima persona, créame, sino de un extraordinario profesional. Él es ingeniero industrial, empresario, además lleva a cabo otras actividades también relacionadas con el ámbito empresarial y escritor dentro de un larguísimo, etcétera, que podríamos ampliar, pero que espero tener el gusto de ir conociendo programa tras programa, porque no sea la primera y la última ocasión en la que nos acompañes. José Manuel Muriel, bienvenido. Pues muchas gracias, sobre todo por lo de bella persona, que es el calificativo más importante que yo creo que se le puede dar a un ser humano. Es que lo es, es así. Bueno, es un fichaje, de verdad, como todos y al nivel y altura de los que nos acompañáis siempre, como ustedes, que lo hacen fielmente, semana tras semana, para conocer la actualidad de la mano de este equipo. Información, análisis, opinión, que como siempre les vamos avanzando en sumario. Adelante. El gobierno central constata el fracaso en sus relaciones institucionales al máximo nivel con la Generalitat de Cataluña, pero se niega a renunciar a la llamada operación diálogo con la sociedad catalana. En la Moncloa hacen un balance muy positivo de esa estrategia. La vicepresidenta ha contactado con unos 40 representantes de todo tipo de sectores y ha viajado 16 veces a Cataluña en esta legislatura. El portavoz del Ejecutivo oficializó que el objetivo ahora es conectar con sectores clave de esa sociedad, no representada ya por un gobierno de todos los catalanes, sino solo de los secesionistas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está sumando con los principales partidos constitucionalistas, en especial con Partido Socialista y Ciudadanos, un frente común contra el referéndum de autodeterminación impulsado por la Generalitat en Cataluña. El Ejecutivo citó al máximo nivel hace un par de semanas al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y Rajoy mantuvo el pasado lunes su primera charla de saludo con el reelegido secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que resultó casi monográfica sobre la deriva separatista. Sánchez se llamó a Rajoy y le expresó su apoyo a la Constitución y su rechazo a la consulta ilegal. Pedro Sánchez ha conseguido en los congresillos del fin de semana la mayoría absoluta en el 39º Congreso Federal que el Partido Socialista celebrará del 16 al 18 de junio. Según datos provisionales, en poder del diario El Mundo, el secretario general cuenta con 532 de los 1.004 delegados del cónclave con derecho a voto, el 53,3% del total. Susana Díaz solo ha logrado 394, el 39%, y Pachi López, 78, el 7,7%. La aprobación de los presupuestos generales del Estado 2017 está cada vez más cerca. El último paso de Mariano Rajoy ha sido asegurarse el famoso escaño 176 del diputado de Nueva Canaria Pedro Quevedo para dar luz verde al plan. Con ello, el presidente del gobierno ya cuenta con el apoyo de seis grupos políticos, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPIN, Foro Asturias y Nueva Canaria. Para ello, el jefe del Ejecutivo ha tenido que llegar a acuerdos con todas las formaciones. Al presidente del gobierno le ha costado 4.000 millones contar con el respaldo de Ciudadanos. Se acabaron las vacas flacas. El Ministerio de Defensa decidió dar de nuevo lustre al Día de las Fuerzas Armadas y apartarse de los últimos años donde los recortes presupuestarios y la crisis económica provocaron que esta celebración tuviera que sufrir la austeridad. La jornada estuvo también marcada por la seguridad. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues esta era la actualidad que teníamos prevista y preparada para analizar. Nuevamente tenemos que modificar el comienzo de nuestro programa, la portada del mismo y hablar de un nuevo atentado. Atentados que ya se están sucediendo semanalmente con demasiada frecuencia. En este caso además especialmente sangriento. Ubicado en Afganistán, en Kabul, al menos 80 muertos y fíjense, más de 350 heridos en ese atentado además de la zona de embajadas por tanto afectando a personal de diferentes naciones, de diferentes países. Ubicado dentro de esa oleada de asesinatos fruto del yihadismo, del terrorismo ideológico, islámico y radical. Compañeros, tenemos que hablar de una nueva tragedia. Las palabras se reiteran semana tras semana casi, no sé si nos queda algo por decir, imagino que sí, mucho por hacer. Pues es una masacre sin palabras porque al final la población está sufriendo el devaneo de... Yo no sé ya si es político, religioso o sabe Dios lo que será, lo que hay que pedir es que acabe esta locura, esta vorágil en la que se ha metido esa zona del mundo donde cada día con un camión matan 100, 200 y en la 300. Yo no tengo palabras, sinceramente, no sé cuál puede ser la solución, no la encuentro y me resulta complicado pensar en qué se podía hacer para acabar con eso. Creo que tiene una mala solución que pasa, de verdad, he de reconocer que no sé por dónde ya porque es que cada día es uno, mañana otro, pasado otro, se matan entre ellos y no es un problema de que vengan a matarlos allí sino que se matan entre ellos, es decir, sin duda, genera una desrazón por lo menos en mí que no encuentro calificativo para poder describir lo que se siente después de esto. Entiendo que todos querréis pronunciar algunas palabras en este tema, María, si querés, seguimos el orden. voy a sumarme a las múltiples condolencias como es lógico, pero claro, es que en Occidente todo esto se soluciona con un mechero, se enciende, se reúnen unos cuantos en la plaza, se hacen las oportunas manifestaciones y no se hace absolutamente nada porque es que realmente Afganistán es el fracaso, en primer lugar, de la propia sociedad afgana, que es un fracaso ya suyo, pero también es un fracaso de todo Occidente, es que se necesita una intervención mucho más decidida en toda esa zona si queremos evitar esa lacra del terrorismo tan brutal que es el que caracteriza el yihadismo islámico. José Manuel, vaya tema para estrenarnos. yo creo que el terrorismo es la lacra social que estamos padeciendo en esta sociedad de hoy día. El terrorismo siempre, por principio, lo que va buscando es una gran repercusión y una enorme cobardía. Entonces, lógicamente, en estos países, las medidas de seguridad son muy inferiores a lo que hay en países occidentales y la repercusión es tremenda por el número de personas a las que afecta. Yo creo que la forma de combatir, Julián decía, ¿cómo hay que combatir? Pues yo creo que esto se combate sin perder la tranquilidad, sin perder la cabeza y también es verdad que los países occidentales, los países más desarrollados, tienen una enorme responsabilidad en ayudar a estos países que tienen pocos medios, tienen pocas infraestructuras, tienen pocas medidas de seguridad y aunque a nadie nos gusta vernos involucrados en estas situaciones, pero hay que ayudar a estos países en crear esas estructuras que luchen. En España hemos tenido la experiencia durante muchísimos años, tuvimos una lacra que fue terrible. Yo me acuerdo cuando viajaba por el mundo y que me preguntaba ¿cómo se puede vivir en un país que está permanentemente en el filo de la navaja con el tema del terrorismo de ETA? Y lo superamos con tranquilidad de la sociedad y con muchos medios y luchando. Bueno, pues esa es la fórmula. No perder la tranquilidad y sobre todo un compromiso de los países occidentales en ayudar a estos países que de algún modo somos responsables de la situación en que están y que no tienen medio y que tenemos que ayudarle. Y sobre todo no perder la calma porque el terrorismo lo que pretende con estos golpes que pega es precisamente llevar al ser humano al extremo y es lo que no tenemos que evitar aunque desde luego son siempre temas tremendamente dolorosos porque estamos hablando de vidas humanas que es lo más importante que hay. Fernando. Sí, decía Julián antes que era entre ellos los unos contra los otros yo no sé si es un problema entre ellos o no es un problema entre ellos yo creo que el gran problema surge y lo decíamos en los previos porque aquello se descolonizó fatal fatal porque luego la intervención de Occidente allí ha sido permanente derrocando gobiernos apoyando a dictadores quitando dictadores e intentando cambiar de regímenes y al final lo único que hemos provocado ha sido un gran maracmo un gran maracmo es decir cualquier intervención occidental en esos países ha sido absolutamente nefasta siempre las intervenciones eran diciendo bueno después de esto se va a arreglar todo y no, no después de esto todo fue peor siempre fue peor ha ido peor en Afganistán ha ido peor en Irak ha ido peor en Siria ha ido peor en el Líbano que al final no deja de ser un poco y la culpa de Occidente no está lejana de todo lo que está pasando no está lejana pero desde luego es muy lamentable que estas cosas que estas cosas ocurran y más lamentable que no seamos capaces de darle una solución de verdad Antonio me ha resultado curioso estos dos últimos atentados que el primero coche bomba y el segundo camión bomba para hacer más daño es la reivindicación es clara del ejército islámico o del estado islámico pero claro me ha llamado la atención que en el ramadán es decir siendo islámicos todos y con esa con ese fanatismo religioso con el que a veces hablamos de estas cuestiones no hayan tenido ningún ningún una traba para hacer terrorismo de la peor calaña en ese momento que para ellos sería según su fanatismo pues algo muy cercano bueno ocurre en la zona de las embajadas con ánimo de hacer el máximo daño posible matar occidentales las repercusiones mediáticamente hablando es mucho mayor es decir es un drama y el asunto es que los talibanes siento impotencia no sé los talibanes controlan bastante pero no controlan al estado islámico y el propio estado en Afganistán desde que se fue de allí la alianza atlántica que estuvieron interviniendo prácticamente no controla ni la mitad de la situación es decir allí hay la tira de grupos incontrolados y claro en un estado digamos de acracia de acracia terrorista por así decirlo pero yo me pregunto que vosotros seguramente sabéis más que yo de esto ¿sería posible vivir en estos países sin guerra? ¿estaban preparados para vivir sin guerra? países que se nutren del narcotráfico de la heroína han vivido sin guerra mucho tiempo bueno siempre sometidos bajo el terror de unos gobernantes otra cosa es el régimen que que gobernase ¿verdad? pero Irak ha vivido sin guerra mucho tiempo pero sometido bajo el terror de un tirano siempre y con un nivel de vida teniendo en cuenta Irán era un país también muy estable ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿qué es lo que ha pasado? y de verdad que convendría que analizásemos qué es lo que ha pasado para poder dar soluciones pues la culpa la tiene occidente desde mi punto de vista en la mayor parte de los casos compañeros como la vida tenemos que continuar y tristemente también deberemos abordar esta cuestión como hemos hecho en programas monográficos especiales y continuaremos seguro trabajando en intentar si no entender porque hay cosas que no caben en cualquier mente sana y sobre todo en cualquier ser humano que tenga valores pero por lo menos sí desde el punto de vista informativo pues ver a qué nos enfrentamos en qué punto nos encontramos y cómo podemos paliar todo esto de momento bueno pues Cataluña sigue centrando la actualidad ya de vuelta a nuestro país incluso ha sido portada y tema de análisis prioritario la mayor parte de medios durante toda la semana y es que ya hemos asistido a mensajes a titulares no solamente drásticos y rotundos que últimamente la intensidad de los mismos ya se ha venido agudizando por parte del gobierno catalán ya se habla de ruptura por parte del gobierno central de cualquier diálogo respecto al referéndum con el gobierno secesionista por parte de Puigdemont y su equipo se habla de la celebración sí o sí de esa consulta ilegal con fechas y con una declaración unilateral de independencia en caso de no acceder a la celebración de esa convocatoria Podemos nos sorprende apoya ese referéndum unilateral incluso de Puigdemont mientras Rajoy y era uno de los titulares del mundo de estos últimos días llama a los empresarios a movilizarse contra la secesión pero precisamente en calidad de empresario José Manuel ¿tú crees que sois los que debéis movilizaros ahora? ¿a estas alturas es el sector empresarial el que parece que tiene que dar ese paso adelante y servir como barricada como freno a los avances de la huida hacia adelante del gobierno de Cataluña? Pues sinceramente no yo no creo que sea ni el tejido empresarial ni cualquier otro tejido que ni es su ocupación ni es para lo que están dedicados yo creo que el gobierno de la nación tiene por un lado que tomar medidas cuando llegue el momento desde luego yo personalmente pienso que no se debe permitir otra vez la repetición de la patochada que hubo en el mes de noviembre porque es que esto no es solo que nos afecte interiormente es que nos afecta exteriormente España vive dentro de la Unión Europea tenemos relaciones comerciales con todo el mundo estas situaciones afectan muy negativamente a la imagen que hay de España y entonces yo creo que bajo ningún concepto se puede permitir esa repetición en cualquier caso lo que sí percibo es que la situación de Cataluña está llegando a un límite y que el gobierno de la nación tiene que hacer el ejercicio de poder para el cual los españoles lo hemos votado e incluso los que no lo han votado nos representa y tiene que tomar medidas no se puede permitir que unos señores en este caso creo que quedan pocas dudas de que hay motivaciones personales para tapar y huir de unas situaciones judiciales que pueden tener consecuencias muy importantes estén llevando a España al país a una situación extrema y estén generando en una comunidad como Cataluña pues entiendo que una situación también muy preocupante entre otras cosas porque mientras que el gobierno de la Generalitat está poniendo recursos y tiempo en esto pues no está gestionando el día a día que es para lo que creo que los catalanes lo votaron los catalanes lo votaron pues para que se ocupase de los servicios sociales para que supase de infraestructuras para que se ocupase de la generación de empleo y yo cada vez que oigo hablar del gobierno de la Generalitat no oigo nunca hablar de los temas pero entiendo que los catalanes les votaron para que gestionar el día a día de esa comunidad y están en una guerra que ni se han presentado en su programa electoral con eso ni entiendo que compañeros no quiero ser reiterativa pero en este caso me abstraigo de mi calidad de periodista y por tanto no analizo de una manera profesional ni siquiera en profundidad este titular me voy a poner en el papel de ciudadana ciudadana que sí ha visto como en los últimos meses podríamos hablar de años y remontarnos a décadas en el origen del problema catalán pero es cierto que sobre todo en los últimos meses la situación se ha agravado mucho hemos asistido incluso a episodios ya que no solamente han rozado y ha sido así avalada la ilegalidad de algunas de esas iniciativas sino como la peligrosidad ya de cuestiones trascendentales para nuestra nación se ponían en solfa en cuestión sin embargo el mensaje que nos ha llegado del gobierno constantemente es de prudencia llegar al momento llegado el punto el gobierno sabrá actuar hay que aplicar siempre la proporcionalidad en definitiva una calma que es verdad que ciertos sectores sociales no terminaban de entender incluso de aceptar sin embargo llega el punto en el que efectivamente el propio presidente del gobierno da por cerrada la vía de diálogo con la generalidad y en ese momento hace poco se dotó de mayor poder al estamento judicial en definitiva para que fueran ellos los que tomaran las iniciativas de freno de ese avance secesionista y ahora se alude a los empresarios para boicotear el proceso de independencia a ver no entendemos nada yo creo que sí esto parece una pelota que se está lanzando a ver quién es capaz de recogerla y utilizarla desde Cataluña se ha dado un salto cualitativo yo creo que han estado mucho tiempo instalados en la retórica en el discurso y han pasado a la amenaza lo último es claramente una amenaza cuando dicen o se hace el referéndum o hacemos la declaración de independencia de forma unilateral ante la amenaza el estado España es decir el estado central el gobierno para decirlo objetivamente pues tiene que tomar algún tipo de decisión y algún tipo de acción no se puede estar parapetado esperando a ver qué cosas pasan yo creo que hay un tiempo que es de aquí hasta septiembre en donde tendrán que hacer algo más que dialogar si dialogar no se puede tendrán que tomar algún tipo de determinación porque contra las amenazas ya no no es cuestión de estarse quieto o parado algo deberán hacer y cuando para ayudar todavía más a la situación entre comillas lo de ayudar sale Puyol llamando a la movilización llamando a la movilización ante lo que es esa que dicen ellos de propuesta lenta de disolución también que se apoyó quien llame a la movilización pues no deja de ser ya pasar de la amenaza casi al escarnio la distinción decía algún politólogo puramente política es la distinción entre amigo y enemigo y estos están en su escalada de violencia verbal llegando a purificar esa máxima de manera que cuando dice Puigdemont que diga Rajoy si está dispuesto a utilizar la fuerza contra Cataluña ya está estableciendo dos bandos de fuerza esa pregunta es una pregunta trampa estoy también posicionándome en una situación de fuerza y esa posición de fuerza es la de Cataluña no es mi partido no son mis votantes no son mi facción es España contra Cataluña ellos están dando un salto cualitativo en su lenguaje preparando una situación de conflicto que van intentar disfrazarla como una situación de conflicto entre naciones frente a eso que es lo que eso encontramos pues como decía antes Alexia que sean los jueces los que actúen que sea el empresariado los que actúen claro eso crea una cierta desazón dentro de la ciudadanía fijaros vamos a poner de cifras perdona José María porque recogiendo precisamente tu reflexión tenemos datos a raíz de una encuesta el sondeo de Metroscopia se ha pulsado la sensación que tienen los ciudadanos con respecto a la manera en la que el gobierno ha gestionado la crisis y esto es lo que piensan vean la siguiente imagen yo creo que es absolutamente demoledora tan solo votan si ha gestionado bien la crisis el 4% frente a un 96% que opina que el gobierno no lo ha hecho bien con respecto a la situación catalana y en Cataluña por ejemplo el votante del PP el 59% o 60% de los votantes del PP consideran que su propio gobierno del PP ha gestionado mal la situación de crisis en Cataluña eso viene a poner de relieve la desazón que se ha generado en la ciudadanía porque ¿qué es lo que le tienes que pedir a un presidente del gobierno? es que para eso está para que tome decisiones políticas y aquí nos encontramos con un problema en primer lugar político después también será judicial y será militar y será policial y todo lo que usted quiera y económico pero lo primero es político y usted tiene que tomar las medidas adecuadas sobre todo para que la gente sienta que está gobernada y que ese gobierno va a hacer algo por ella en Cataluña nos encontramos la mitad de la población algo más de la mitad de la población que siente miedo y es que parece vergonzoso que siendo el gobierno de España y la mayor parte de la población contraria a la independencia los propios ciudades catalanes que están en contra de la independencia sientan miedo de manifestarse en la calle por eso decirle a un empresario mojate ¿cómo me voy a mojar si tú que eres el presidente del gobierno eres incapaz de adoptar una medida política una medida política que no sea decir al tribunal constitucional sea usted mediante medidas cautelares el que venga a adoptar alguna decisión eso para mí es en una separación de poderes como siempre se hace gala vivimos en países donde hay tres poderes perfectamente distinguidos pues este no es un problema para resolverlo a través de un tribunal constitucional o un orden jurisdiccional lo que tiene que resolverlo es el propio gobierno adoptando las medidas adecuadas a mí sinceramente el gran error de todo lo que está pasando en Cataluña es que no se ha considerado el problema catalán como un problema político sino que se ha considerado como una cuestión electoral ¿qué quiero decir con ello? pues que en función de la actitud que adoptase los partidos políticos con respecto a Cataluña le venían más o menos votos no, no, no pero hay que tenerlo en cuenta y no estoy diciendo que se excluya ningún partido todos todos es decir cuando se hace la campaña contra el Champan contra el Cava catalán pues evidentemente se está haciendo anticatalanismo cuando se aprueba un estatuto de autonomía que tienen los mismos los mismos artículos que están en el estatuto valenciano y el andaluz y sin embargo esos mismos artículos se recurren al Constitucional se está haciendo anticatalanismo entonces no, no escucha, escucha déjame y el anticatalanismo es que da votos da votos algunos partidos que sacan pocos votos en Cataluña el anticatalanismo le da más votos en el resto de España y eso es un error eso es un error y de ese error estamos pagando todos pero hombre no es solamente eso porque también a los catalanistas a los independentistas han utilizado el tema de una forma electoral es decir el independentismo le da votos y no solamente da votos sino que el independentismo además está tratando de disimular y ocultar algunas cuestiones que realmente cualquier ciudadano debe sentir vergüenza de ellas es decir la corrupción en Cataluña ha llegado a tales niveles que no se pueden ocultar porque los partidos independentistas quieran decir bueno no nosotros la independencia y con eso ocultamos no 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 se puede yo creo que es anecdótico el hecho de que haya gente que pronto diga pues yo no quiero comprar el cava catalán entre otros motivos porque además no tienen éxito esas campañas el cava catalán se vende en toda España pero aquí ha hecho campaña en ese sentido y tiene razón que a veces los políticos de Madrid cuando abren la boca la pifian porque dan sensación precisamente de anticatalismo pero ese no es el problema que se vive en Cataluña el problema que existe en Cataluña es que España ha desaparecido España como nación y luego el estado español también pero tú te encuentras comarcas y comarcas y comarcas donde España está completamente ausente su idioma su cultura su historia su bandera sus símbolos completamente ausentes y quién ha tomado el relevo y eso es una eso sí que lo tiene culpa Madrid quién ha tomado el relevo unos independentistas desde el minuto uno porque es que Puyol no podía engañar nada más que aquel que fuera ciego del PSOE del PP los dos han sumado en la misma dirección se ha dicho bueno pues ustedes es en su cortijo haga lo que le venga en gana en su cortijo y ese es el resultado porque tú te vas a Cataluña y ver los libros de historia o te vas a la universidad o te vas a las fundaciones a los medios de comunicación subvencionados masivamente por la Generalitat Catalana donde se viene a hacer campaña anti española es que eso para mí es lo más grave yo he vivido en Cataluña muchísimo tiempo he vivido en Cataluña y lo he podido lo he vivido lo he percibido lo he masticado como se ha ido educando una generación completa una generación completa 25 años en el odio a España ese es el problema que después hay algún verzas que dice no es que no hay que comprar el cava catalán pues tú te lo pierdes eso creo yo que entra dentro de la anécdota para mí lo más grave es que los gobiernos de España los sucesivos gobiernos de España como tú has dicho bien han vivido de ese voto catalán independentista para poder mantener su estabilidad en el resto dejándole hacer lo que le viene en gana en Cataluña y el País Vasco en ambos además con contradicciones tan graves como lo que tú has apuntado que yo lo suscribo totalmente ¿cómo puede ser que la Generalitat Valenciana venga a promover un estatuto o unas modificaciones del estatuto de autonomía y sean aprobadas en Madrid que son exactamente iguales o muy parecidas a las que exista en Cataluña en Cataluña montos un pollo o sea todavía alimentas más una situación de rencor pero esa situación de rencor no surge de forma espontánea por un rechazo a la política que se venga a realizar anticatalana en Madrid no surge porque se ha educado una generación en el odio a España y eso además se ayuda en otras tonterías que hace el gobierno de Madrid que no supongas te digo una cosa esto es aquello de entre todos la mataron y ya se murió porque más o menos mira Julián que ahora visita mucho a Suiza si es Suiza un ejemplo de algún estado de 800 años mucho más antiguo que el español donde conviven al menos cuatro comunidades diferentes donde hay cuatro idiomas oficiales y no hay un idioma común que sea oficial en las otras y no se plantea ningún problema de separatismo de no saber convivir y de no saber entenderse 26 cantones con impuestos diferentes con cosas diferentes no hay ningún conflicto y en el mismo cantón yo lo he visto eso campaña en la calle carteles en una calle en francés y en la calle de frente en alemán que no se entiende una cosa y la otra pero conviven pacíficamente y tranquilamente pero resulta resulta que que eso no supone un problema de convivencia claro y nosotros aquí por lo que sea por la historia por la tradición por la forma de ser por la forma de comportarnos hemos hemos creado un problema quizás más artificial que real porque si nos vamos a Cataluña y a veces nos sorprenderá muchas cosas entre otras muchas de ellas es que a veces los más radicales independentistas son los hijos de los inmigrantes absolutamente de acuerdo y entonces dice bueno esto que es que pasa que para tener autenticidad de catalán tienes que renunciar tú también a tu propia cultura porque muchos tienen cultura castellana entonces bueno pues hay una serie de contradicciones tremendas es la minoría catalanista la minoría catalanista la que ha ido de alguna manera induciendo a que eso vaya ocurriendo es legítimo que un catalán se sienta catalán y quiera vivir como catalán y su idioma que es el idioma materno lo quiera cultivar para mí todo eso es legítimo el catalanismo es que voy a esperar un andaluz sino que ame su tierra y eso me parece correcto el problema no está en el amor a la tierra que eso además habría que cultivarlo porque es que hay un desarraigo total y eso crea a su vez los problemas psicológicos correspondientes que están en todas las sociedades occidentales perdonadme ya sabéis imperativo publicidad pero volvemos y seguiremos hablando de Cataluña a la vuelta de estos anuncios gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos